La serie Jury Duty, estrenada el año pasado en Amazon Freebie, cuenta la cómica historia de un juicio falso. Al personaje principal, que es Ronald Gladden, se le hace creer que participa en un reality mientras sirve como jurado al lado de un grupo de personas que en realidad son actores profesionales, entre ellos el famoso James Marsden. La producción recibió cuatro nominaciones a los premios Emmy, dos a los Globo de Oro y una a los Spirit Awards, entre otras. En el elenco participa también la actriz de ascendencia mexicana y lituana María Russell en el rol de Inés de León, un jurado con ganas de figurar, de protagonizar, que se autoposiciona como la encargada de pedir los almuerzos. Vean esto. No sé por qué dije eso. Eliminar eso por la próxima vez. Totalmente, sí, es una idea estúpida. María, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Bien, este show es muy bueno, divertido. Y me imagino el enorme desafío que supone para todo un elenco porque durante todo este tiempo, durante todo este periodo de tiempo, tienes que estar en tu actuación. Cuando estás en presencia del personaje principal, o sea, Ronald, tienes que considerar todas las posibilidades, las diferentes opciones, si él procede de una manera o de otra. Y quiero saber cómo fue entrar en ese espacio porque esto es como una meta-actuación, es increíble. Muchas gracias. Muchas gracias. Fue bizarro, aterrador, loco, hermoso, emocionante, alucinante. Fue todo lo anterior. Pero, ya sabes, lo que teníamos es que todos sabíamos que nos teníamos el uno al otro, que no íbamos a caer. Esa fue la clave porque todos teníamos el mismo miedo, como de que no queríamos ser los que renunciaban a lo que estaba sucediendo, ¿sabes? Así que hubo momentos en los que estábamos como, ¡oh, Dios! Pero todos nos sosteníamos en todo momento, así que era eso. Y hubo esa sensación de, ¡oh, Dios mío! Él sabe, él sabe. ¿Sabes qué? Lo que acabas de mencionar es algo que ves al final de la temporada y es cómo estaban todos en sintonía. Llegaron a un punto en el que no importaba quién iba a tener más tiempo, en cámara, o un papel más importante. Se convirtió en una camaradería de actores en la que todos se apoyaban mutuamente. Estoy seguro de que esto fue más allá de la serie, ¿verdad? Estoy seguro de que eso fue más allá de la serie, ¿verdad? Absolutamente. Y creo que por eso este programa es tan especial y tocaste algo que no muchos entrevistadores me han preguntado y es tan cierto. Nunca hubo esa sensación de, ¡oh, tengo que conseguir más tiempo! Tengo que decir o hacer esto. No había nada de eso porque tenías que estar en el momento de cada escena, de cada cosa que estaba pasando. Y no había tiempo para pensar en nada más, ¿sabes? No había cortes. Teníamos que vivir el momento 100%. Así que gracias por preguntar eso porque es algo que es muy importante y no creo que la gente entienda. Y para volver a tu pregunta de si eso va a la vida real, todos estamos muy unidos, somos muy cercanos. De hecho, voy a ver a Bruno mañana. ¡Ay, Dios! Eso es genial. Y luego veré a Trisha y voy a jugar con ella Big Ball el domingo. Así que todos somos esta pequeña familia y de alguna manera nos enamoramos los unos de los otros. Nos convertimos en esa familia. En el centro de todo esto está Ronald Blatton y es muy conmovedor. ¿Cómo este show te permite ver que todavía hay cosas buenas en el mundo? Que hay personas que se enfrentan a estos dilemas éticos y morales y pueden asumirlos del modo correcto y demostrar lo mejor que pueden ser como seres humanos. Y creo que eso es lo más bonito de esta serie. ¿Cómo ves esa parte? Sí, creo que para mí también, creo que es la parte que más me gusta porque creo que son las tres preguntas que más me hace la gente. ¿Siguen en contacto? Por favor, dime que lo haces. Y yo soy como, sí. Pero Bruno, es realmente como tú lo ves en la televisión. Él es realmente esa persona. Y experimentarlo como si fuera en tiempo real fue tan conmovedor. Nos hizo llorar a todos cuando estaba en el estrado. Todos estábamos temblando. También porque no sabíamos cómo iba a reaccionar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué tipo de trauma tuvo de niño? ¿Quién sabe? Alguien se burló de él y dijo, oh, sorpresa. ¿Quién sabe? ¿Verdad? Así que era algo que estábamos en tantos niveles diferentes que estábamos como, oh, Dios mío, espero que no nos odie. Y luego la otra parte es como, te queremos. Y entonces él recibe su recompensa. Y luego verlo de nuevo, verlo de nuevo en la televisión fue creo que aún más conmovedor porque tienes que verlo desde el punto de vista del espectador y solo ver lo que le pasó. Y todo el mundo que lo vio fue como, espera, ¿por qué estoy llorando? Estoy llorando. ¿Qué es esto? Es muy conmovedor. Y se siente también. Creo que una parte de eso es que se siente el amor entre nosotros por lo que no se siente como si se estuvieran burlando de él. Así se siente porque creo que si fuera algo para hacerlo parecer tonto o estúpido eso habría cambiado el show por completo. Tengo que preguntarte, yo dependo mucho de ciertas aplicaciones para pedir comida y pedir comida es algo que se vuelve la especialidad de tu personaje en la serie. ¿Te encanta pedir comida para otros o no? Sí, lo soy. Me encanta pedir. Me gusta darle un poco de María a Inés. Seguro que sí. Sí, sí lo hago. Soy la reina de los pedidos de comida. Perfecto. Bien, y mi última pregunta es, ¿qué tan importante es para un artista recibir ese cumplido? En este caso de Ronald, cuando alguien que ha estado tan cerca de ti a diario te dice que hiciste un trabajo increíble porque convenciste a esa persona durante tanto tiempo. Eso significa, para mí, un gran elogio como actor. Sí, quiero decir, realmente lo es. Porque ustedes no llegaron a ver todo lo demás que hicimos, todas las otras cosas que me inventé. Era como, tenía un esquema piramidal y les hice probar diferentes aceites y perfumes. Quiero decir, ustedes no ven, obviamente tuvieron que cortar mucho de eso, pero es el mayor cumplido. Y también yo estaba como, Dios, espero que no me odie. Era como, te quiero, Ronald, pero fue algo así, como las dos cosas. Pero es un gran cumplido para alguien que no es un actor y que hizo todo lo que estabas diciendo. Así que quiero decir, es un gran cumplido. María, fue un placer hablar contigo y gracias por representar a los latinos en el show. Cuídate. Y espero volver a hablar contigo muy pronto. Gracias. Un beso. Chao. Besitos. Chao. I'm going to see it on Family Guy. Wait, what was it? I'm seeing Peter pretends to be racist to get out of jail, dude. Would you be able to be a good juror for this matter? Sir. I'm, I'm, uh...